Bueno y si algo no puede faltar el 1 de noviembre es la exquisita comida, porque esta es la época propicia para degustar de una serie de platillos típicos como lo son, jocotes en miel. Pero nuestra compañera Rosemary Ávila decidió ir al mercado central a degustar este platillo. Vea lo que ocurrió. El 1 de noviembre es una fecha especial en Guatemala, debido a que se registran una serie de tradiciones en el país, principalmente gastronómicas. En este caso, pues es importante mencionar que el fiambre ya es característico, pero algo que también llama la atención a los guatemaltecos son los jocotes en miel. Donia Licha, no cualquiera puede hacer estos platos. No, hay que saber hacerle, tantearle el agua y echarle, porque si usted no lo sabe hacer, le sale puro agua. Le hay que tantear el agua y hay que hacer, al menos yo le hago panela y azúcar. Para que quede así el jarabe que la gente le puede ver, que es lo que le da el sabor a los jocotes, ¿verdad? Sí, porque si no lo sabe hacer, te sale puro agua. Entonces, hay que tantear el agua y a ver, según la cantidad de jocote, la cantidad de panela y azúcar. Si no, no te sale bien. Sí, usted también nos comentaba que lleva varias horas preparar este tipo de dulce. Sí, a ese le llevo cuatro horas. ¿Qué precio tiene cálculo? Los cálculos te dan de 11, 12 por 5. Otro lado dan solo 7. Una invitación que quiera hacerle allá a la gente que se acerque, que deguste esos platillos. Que venga, que venga a buscar a Ayota aquí, aquí se encuentre lo mejor. Bueno, pero yo tampoco me quiero quedar con las ganas de probar un platillo. Doña Licha me daría un platillo para degustar esto tan delicioso que es característico de la época. Gracias, doña Licha. Entonces, pues le hacemos la invitación a usted también para que se acerque a degustar estos platillos al comedor de doña Licha en el Mercado Central.